Y está precisamente en línea telefónica Edgar Amador, Secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Edgar, buenos días. Buenos días, Edgar. Muy buenos días, Giro. Bueno, por dónde empezar para entender, Edgar, ya entendimos bien cómo hacer el tema de la defensa, el llamado que hace el Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado lo hizo detalladamente, pero ya en los números, ya en los puntos, digamos, clave, ¿cuál sería desde la óptica de finanzas el tema de la defensa de los números? ¿Por dónde iría esta argumentación? Mira, creo que la argumentación puede ir en dos sentidos. Hay unos fondos que se reducen a la Ciudad de México y se reducen a todo el país. Por ejemplo, el Fondo Metropolitano, que hay una serie de regiones que reciben fondos metropolitanos, eso es reducido al Fondo Metropolitano de la Ciudad de México, pero también a todo el país. Lo mismo ocurre con fondos como el APASU o PROAGUA, que son fondos para la operación y la inversión en los sistemas de agua, una inversión crítica para todo el país. También fue una reducción muy severa, pero también eso afecta a todo el país. Hay algunos fondos, sin embargo, que son exclusivos para la Ciudad de México, señaladamente el Fondo de Capitalidad, que el año pasado fueron aprobados 4 mil millones y este año el proyecto presupuesto va con cero pesos de inicio. Y también nos preocupa, al mismo tiempo, la falta de presupuesto para la extensión de la red del metro, en particular la línea 12 y la línea 9. Pensamos que la línea 12 y la línea 9 son absolutamente esenciales para confirmar la viabilidad de este proyecto tan importante del gobierno federal, que es el Tren a Toluca. El Tren a Toluca configura un eje de movilidad oriente-poriente, que si trazamos la línea y la prolongamos hacia el oriente, en realidad termina en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces nos parece muy importante exponer a los diputados federales la necesidad de cerrar la pinza en la estación observatorio, llevando el metro, la línea 12 y la línea 9, para ir configurando este eje vertebral metropolitano tan importante que es el eje oriente-poniente. Bueno, nos dijo ayer aquí Patricia Mercado, ahora sí que como la canción, que con dinero, sin dinero, la ciudad tiene que seguir funcionando, secretario. Sí, absolutamente, mira, hemos... Porque suena un poco a explicación claudicante, ¿no? No vamos a tener recursos, viene la noche, viene un muy mal servicio, por lo pronto en estas dos líneas del metro, en la 12 y en la 9. Eso no puede ocurrir en la ciudad, con o sin dinero, con este dinero federal. Hay una canción de boquina en que se llama una lluvia muy dura va a caer. A hot rain I'm gonna fall. A hot rain I'm gonna fall. Hoy que es el día de Bob Dylan. Exactamente, entonces si nos permiten el uso y abuso del maestro, pues es lo que tenemos. La ciudad se ha preparado presupuestalmente, fiscalmente, para épocas difíciles. Tenemos un fondo de estabilización de ingresos que cuenta con alrededor de 4.400 millones de pesos para enfrentar algunas contingencias en caso de que se nos caigan los ingresos. Sin embargo, pues no es suficiente. El fondo de capitalidad monta 4.000 millones de pesos y la inversión necesaria para la extensión de la línea 12 y 9, la conexión con observatorio, los proyectos de agua superan con mucho la posibilidad de la ciudad para enfrentar de manera cabal, como lo requiere la ciudad y sus habitantes, digamos las necesidades. Y es importante mencionar los habitantes de esta ciudad. Bueno, pues eso no fue mismo, de repente, ¿no? Habemos muchas gentes que somos habitantes, pero los que viven aquí, trabajan aquí y que no son habitantes normales de la ciudad, pues también requieren la misma calidad de servicios. La ciudad capital da servicios a muchos millones de personas que no son de aquí y requerimos del apoyo de la federación para poder cumplir con nuestras obligaciones. Muy bien, pues lo veremos. Muchas gracias, secretario. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Edgar Amador, secretario de Finanzas de la Ciudad de México.